Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a Dragon Ball Fighter. Bueno, estoy por PC, ¿vale? Con 21, vamos a probar a 21, voy a darle un try. A 21 me he puesto a la Kefla también y por supuesto a mi amado Broly Zepto, desde la Season 1 con él, ¿eh? Madre mía. Bueno, me ha salido el señor Gamba, este es un jugador de español, ¿vale? Eh... ¿vale? Así que está bien, para probar a la 21, está bien, vamos a ver. Seguramente este audio lo añada a las repeticiones, o sea, pillaré el audio este que estoy grabando, me descargaré las repeticiones que juegue y así os pongo el marcador y os pongo todo luego en la edición, ¿vale? ¿Ok? ¿Vale? Este vídeo de hecho lo voy a hacer en varios días. Y... Hostia, pensaba que me había confirmado, ¿no? ¡Neeh! Al pozo. Voy a grabar durante dos o tres días, ¿vale? Madre mía, bro. Toma. Eh... Y luego pues monto un vídeo y ya está, que quede guapo, ¿vale? No voy a pillar todas las partidas. ¡Hala! No voy a pillar todas las partidas, ni mucho menos. Pero bueno, pillaré así las primeras o... No sé, ya veré. ¿Ok? ¡Oh! Vaya, vaya. Dándole al botón, ¿eh? No, ahí se ha cagado. No. No. Más delay. Más delay. Más delay. ¡Uh! Más delay. Si hubiera hecho más delay, le hubiera hecho el side sweep, pero... Como es un puto neno... ¿Veis? Es un puto neno de mierda, tío, el Kid Buu. ¡Venga! Barrerita. Venga, venga. Vámonos. ¡Uy! ¡Hombre, claro que sí! ¡Claro que sí! Eso lo viste en Antena 3, ¿verdad? Voy a intentar optimizar... Mato... Sí. No, me cague encima, tío. Me cague encima. Me cague encima. No pasa nada. No pasa nada. Un mal día lo tiene cualquiera. Vale. Vale, tengo que... Estar más atento de los Super Dashes. Porque estoy viendo que a este señor le gusta el Super Dash. Así que hay que estar ready. Hay que estar ready. Vale. Excellent. Excellent. ¡Oh! ¡Excellent! Maravilloso. Bueno, de la 21... Y Kefla seguramente también. Me vais a ver dropear bastante, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. ¡Oh! ¿Vale? No sé si eso se puede optimizar más. ¡Oh! ¡Ay! No lo has visto venir, ¿eh? El Mix-Up definitivo. Bueno, continuamos. Vamos allá. Let's go. Vaya inicio y vaya confirmación. Kefla, la verdad es que le estoy pillando el gusto. Está muy divertida la muñeca, la verdad. Vale. No, hombre, no. Espérate. Asquina. Qué buena. Quiero probarla. Quiero probarla con Yanemba. Quiero probarla con Yanemba. A ver qué tal. Lo que pasa es que el Yanemba tampoco me lo he mirado mucho. Las cosas como son. Ya sabéis que, bueno, el Yanemba me lo pongo un poco por los jajas. Me lo pongo un poquito por los jajas. Pero bueno. Vale, se viene la porquería. Esta que no se ve una puta mierda. Así que Sparky. Y fue. Bueno, Superdash. Let's go. Vale. Ok, buena. Buena, buena, buena. Buena cazada. Ay. Bueno, no pasa nada. Cosas del Ginyu. No me matan. Pero se viene. No. No. Ajá. Vale. Bueno, no lo culpo, la verdad. No lo voy a culpar. Gruto Sentai. Bueno. Perfecto. Let's go. Vale. Ahí he tocado como un idiota. Bueno, este se ha cagado también. Buen. Oh, my God. Vale. Ok. Buena cazada. Me lo mata, ¿no? Está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Let's do it Let's do it Vamos Let's go Vale, buen super dash En la cara Tengo siete barras Ay, buena, buena, buena Buena, 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 buena Bueno, seguimos Let's go, seguimos con la 21 Android de 21 Que flat toma Ahí está Ah, creo que ahí hay que hacer más delay Tengo que mirarlo Tengo que mirarlo Ok Vale, vale Bueno, eso es muy difícil de ver De nuevo Venga Cometa púrpura No Buena Ginyuto Sentai Ginyuto Sentai Me morí Me mata Sí Pensaba Pensaba No Bueno Con el del build creo que sobraba Pero bueno Pensaba de hecho que la Que el especial de build No Como había hecho un poco de delay Digo Creo que no llega Pero sí Sí que ha llegado Sí Ah, ya Venga, me otro super dash Vale Un gra Uuuh Toma Madre mía No seré yo matoy ¿No? No seré yo matoy Se murió Explotó Bueno Ha hecho buen trabajo La 21 Pero mira quién llega Mira quién llega Ven Ven, 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 ven Ahí debería de haberle metido el autocombo Y haberle hecho side sweep Pero bueno Da igual Ven aquí Ahí, ahí Actíbales parking Toma Son más rápidos que el 2H, bro Bimba Cusuna Cusuna Sí, sí Hazme eso con la barrera puesta Hazmelo, házmelo Que mira lo que ocurre Vale El gato de mierda Ajá Uy, el 2H Mira que no lo he hecho porque digo A lo mejor No creo que me haga super dash Sí, sí que me lo ha hecho Es que os lo juro Lo he pensado Después del grab En cuanto he visto que ha saltado Digo 2H Y digo, bueno, va No lo hago A lo mejor no me hace el super dash Sí, sí que me lo ha hecho Se lo hubiera comido con papas Vale, buena Bueno Me quedo con la 21 No pasa nada Tiene las mismas tetas O incluso mejores Tiene las mismas tetitas Ok Sí, hombre No ¿Cómo te atreves? Eso creo, de hecho Que se confirma mejor Con autocombo Con la 21 Tengo que mirarlo también Pero creo que sí Bolita Uf Vale No, no No me mata No me mata Ni aunque le dé la tercera barra Me mata No Venga Super dash Super dash Casi locazo No ¿Cómo te atreves? Toma Buenísima GG's GG's Bueno Esto va hoy de Spanish people Bueno Señor Calbu También Jugador Español Vamos allá He cambiado Me he puesto al black Yo que sé Ya sabéis Voy a ir probando Vale Hemos estado con la 21 He puesto al black ahora Señor Calbu Que lleva un equipo Fresquito, fresquito Con el broccoli Ultra instinct Y hit Venga Buena Vamos allá Qué buena Buena esa Ok Venga Vale Vale ¿Y qué Y qué Y qué Y qué Y qué Ah Buena ¿Me mata? Hostia Ya ves Me mata Creo Ah no 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 me mata No me mata Pero bueno Vamos a hacer aquí El Ok Del Ui Ultramongol Ese cambio está bien Ese cambio está bien Es increíble El peor del juego Contra el mejor Vale Buena Muy buena Ok Esto va a doler Pam 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 Joder Vaya Vaya Eres un bandido Ok Vale Tengo que hacerlo más rápido Ay amigo Bueno Que Toma Riyan Vale A la esquinita Creo que lo hubiera podido matar Madre mía Chaval Es que todos Todos Ultramongolos Tío Ultra Instinct de mierda Creo que lo hubiera podido matar Level 1 o Level 3 Pero bueno Está muerto Y he ahorrado barritas Claro Hombre Claro Claro que sí Pelea de Brolys Pelea de Brolys Oh dios Vale Que valiente Ah Uh Bueno Vamos a Guardamos el Broly Sacamos al Blackie Black contra Broly Esto está bien Esto está bien Vamos a ver Tetitas No estaba ready Vamos a Jugar Un combate De tetas Teta Contra teta Buena Vale No me mata Ok Buena Buen camión bro Buen camión Buen camión Vale No pasa nada Bueno Realmente sí que pasa Tampoco Estoy muy bien Vale Ajá Vaya Vaya Me hubieran matado Con el Level 1 bro Tom Te moriste Ok Let's go Maravilloso No se pone de caliente la Kefla Es increíble Bueno guapos Vamos a continuar Let's go Vamos a seguir jugando contra el señor Calvorotas El Calbu Toma Ok Ahí estamos Por cierto Bimba Por cierto Si no lo habéis visto todavía El otro día Hice un stream Vale En directo En directo Jugando un FT7 Contra Faisal Dante Está el vídeo en el canal Vale Toma Buenísima Así que si queréis verlo Está en el canal Este se ha cagado encima Buena Fanomuso Adiós Vale Un problema menos De hecho En cuanto se le muere El Ultra Instinct Uno ya puede respirar Porque ya dice Ok Ok bro Ok bro Pam 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 Bueno No Yus Ah Shit Venga Es que lo sabía Digo En cuanto haya hueco Me va a dar Con el botoncito Hace bien No lo culpo Vamos Cabeza rota Vamos a ver Que viene ahora No tengo Sparking Va En verdad Me he comido La tontería Más grande Esa Bueno Llega el mejor Del juego Que es el Black Uff Uff Let's go No No Mierda Tío Pero what Si me ha agachado Que carajo Ha pasado hoy No lo sé Cosas de la vida Muy buena Vaya Me mata Me mata No Ay hombre Claro que si No lo creo No lo creo Bueno Tetitas calientes Vamos Ah Vaya Tenía que tenerlo Claro Tenía que tener eso Level 3 Señor asesino Asesino en serie Bimba No 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 te lo voy a permitir No te lo voy a permitir No te lo voy a permitir No 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 El hit Para la siguiente partida Me toca Ah No he llegado Tío Bimba Dios Pelea de tetas Es increíble No Vale Coroste Algo Oh Ya Vaya No No te cagues Encima en eso Hombre Tremendo Tremendo GGs Tío GGs GGs Bueno 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 No sé Cuántos combates Habremos grabado Ya estos días No lo sé Vale Tengo ahí una selección Vale Una selección De algunos enfrentamientos He grabado solo dos o tres Pero Hay algunos que le he metido Diez y doce Tres Diez tres Diez uno Pero bueno Vamos a comer algunos Así bueno Fuera bromas Let's go Me he encontrado A este señor Que al principio No sabía Si era o no era Pero Si que era Es el señor RG Y sé que es porque He confirmado Y está en streaming Así que Vamos allá Os dije No sé si No sé si habré subido Ese combate o no Que me voy a poner Yanemba ¿Vale? Con la Con la Kefla También quiero probar El Black con Yanemba Puede estar bien Amazing Ok Ajá Eso Eso Ha estado muy bonito Eso ha estado muy Muy bonito No la mato creo Me he columpiado ahí La verdad ¿Qué? Eso habrá sido Un Miss Input O algo Quiero pensar Vale Se ha puesto nervioso Vamos Va sin equipo Este chaval También Va sin equipo Vaya, vaya Bueno ¿Quién Kidama? Bum Ajá Vale, vale Buena esa Básicamente he saltado Porque pensaba Que me iba a hacer El Grab Del base Y ya está No Qué guapo Está el Yanemba Me cago en mis cojones Ajá Bueno Mira que Justo había pensado En meter un 2H ahí Pero digo Así que buena Como te abro otra vez Te mato Te mato Ajá Te moriste Hubiera podido optimizar Creo que lo hubiera podido matar Con un level 1 Level 1 Pero bueno Tampoco me voy a enfadar Buen cross Pan 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 Vale Se muere No No, amigo Se levanta machacando, ¿vale? Es increíble Se ha levantado No se ha levantado muy feliz, ¿eh? Gente, lo que siempre os digo, ¿vale? Apoya a tope Dejad ahí un buen like Para más Y seguimos Seguimos por el mundo Por el mundo del PC Literalmente ¡Estompeando! ¿Vale? Let's go Me he preguntado Por el 16, ¿vale? Sí, quiero probar el 16 Aunque sea por jajas, ¿vale? Quiero probar Pero es que no tengo ni putísima idea Del 16, ¿eh? O sea, nada Es que no me sé ni los BNBs Con eso os lo digo todo Es que no me sé ni los putos BNBs Te moriste No entiendo por qué ha tocado ahí Pero bueno Eh... Directamente lo mismo que con la 21 O sea, la 21 fue Me aprendí un poco los BNBs Y me metí en el online Y con Kefla casi casi Más de lo mismo Vale Ah, qué lástima No Ok Ah, y el B El Bad Dash Lo hubiera podido castigar ahí con un 2H Si no hubiera sido por el B Ah, quería el Riyam, tío Vale Buena opción Mmm... Claro, tiene Sparking Muy buena Buena, ¿eh? No ¿Qué hace? Uh Pero what? Pero what? Bueno Dios La Kefla ha hecho buen trabajo, ¿eh? Ha hecho buen trabajo Solo ella Vale Ya se murió Señor Juanemba Vámonos Juanito Ven aquí, Juanito Vamos a enseñarle al niño de mierda ese No lo mato, no lo mato, no lo mato Creo No, no, no Tampoco escala muy bien eso Atatatata Madre mía Madre de Dios Madre de Dios Cómo está Juan Buena La verdad es que el Broly Se ha quedado en la recámara, ¿eh? Ah Ay Ay Lo ha hecho para el otro lado No pasa nada GG GG Vaya combo style, ¿eh? Gente A tope Dejad un buen like Y espero que hayáis disfrutado Un abrazo